Un día de protestas en las calles de la ciudad de Paraná, más específicamente frente al municipio. Seguimos trabajando nosotros sobre calle Corrientes. Ahora llegando a su intersección con Andrés Pasos, ustedes van a poder observar cómo detrás nuestro están estacionados todos los transportes escolares, quienes están a cargo de los mismos. Hoy también se movilizan pidiendo algunas respuestas porque se ven perjudicados ante esta pandemia. Por eso vamos a ideologar en principio con Silvina Salas, la presidenta de la Asociación de Transportistas Escolares. Silvina, bueno, se ha tenido que llegar a esta situación, sobre todo a una movilización de ustedes. Buen día. Buen día. Sí, por supuesto. Tratando de hacernos oír y ver, ¿no es cierto?, por las autoridades y para que vean que nuestra situación se va poniendo cada vez más difícil. Estamos ya en 63, 64, 65 días de pandemia. Y no hemos podido reconvertir nuestro trabajo, no hemos podido trabajar. Desde marzo fue la última vez que pudimos facturar y tener ingresos. Las deudas se siguen acumulando, hay prórroga nada más, pero los servicios, todo hay que pagarlo. Entonces, bueno, la situación de cada uno de nosotros se hace cada vez más pesada, ¿no es cierto? Por eso decidimos a nivel nacional, porque es una medida que después van a ver todos por las redes, se están manifestando. También junto con los jardines maternales. Y bueno, en este caso nosotros encontramos los chicos de la UTA, de los de larga distancia, y el servicio de pasajeros de acá, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos un rato brindando apoyo y seguiremos para el petitorio del gobernador para que intermedie por nosotros, frente a las autoridades municipales, que nos den el protocolo, nos autoricen a circular, a hacer un servicio esencial. Y bueno, a él le pedimos una exención de impuestos, que todo va a llegar, todo va a llegar prorrogado, y nosotros, bueno, perspectivas últimas tenemos de trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuántos son los transportistas escolares en la ciudad? Nosotros somos en total 90. Creo que en este momento estamos de la asociación, y los que no pertenecen a la asociación, ¿no es cierto? Pero bueno, por una cuestión, como saben todos, de acuerdo con algunas políticas o no, pero en este momento dejan atrás esas diferencias y están acompañándonos a nosotros, creo que son como más de 40 camionetas, y bueno, marcharemos para pedir que nos vean. José, sobre todo con protocolos de actuación para volver a trabajar, así no sea trasladando, chicos, porque las clases todavía no están aseguradas de que comiencen, pero sí brindar otros servicios. Justamente, nosotros lo que pretendemos es hacernos visible ante la necesidad de algún servicio, y que somos una herramienta muy importante y capaz de solucionar a alguna empresa, a alguien que pueda utilizar en este momento, hasta que empiecen las clases, nuestra actividad, ¿no es cierto? Esa es nuestra intención. Por supuesto que no queremos para nada ser anticuarentena, nosotros hemos respetado todo este tiempo, pero necesitamos, tenemos la imperiosa necesidad de hacernos visible y ver que somos trabajadores y que necesitamos ingresos. Es así de simple. José, sobre todo porque deben contar con algunas características los transportes escolares, con asientos respectivos, bueno, ¿se puede también esto ser utilizado con distancia? Sí, sí, nosotros nos ajustaríamos al protocolo que sea necesario para poder funcionar, al menos hasta que comiencen las clases. ¿Cómo están haciendo ahora? Ahora estamos aguantando todos, no podemos ser alcanzados con ninguna de las medidas, muy poca gente, no podemos facturar al tener un vehículo a nuestro nombre, nos limita para determinados créditos, entonces estamos bastante complicados. ¿Los papás siguen pagando igualmente la cuota del transporte? Los padres se han portado muy bien, muy bien, han sabido comprender nuestra situación y en la medida que se puede, porque ellos también están abarcados en esta situación, necesitan los recursos y han sabido acompañarnos, pero tampoco podemos excedernos en los pedidos, es una cosa lógica.